Pues iniciando con un nuevo día, miren, y con qué creen, con una sopa de arroz, con caldo de pollo, de esas que le gustan a mi hijo Marcos. Me acuerdo de él porque le encanta mi sopa, aunque yo no sé hacerla. Y miren, ¿para quién especialmente hice esta sopa? Para todos, Martita, Ángel, mi madre, que está esperando su desayuno recién levantadita, y pues para mí. Así que desde acá del rancho les empiezo a mostrar lo que cada día estamos viviendo ahora que mi mamá está conmigo, ¿eh? Aquí está la jefa. ¡Buenos días, señora! ¿Cómo está usted? Bien buena. ¿Sí? Mirenla. Pero Dios, Jehová me ayuda, y yo le pido mucho a Dios, a Jehová, que me dé buenos pensamientos para vivir bien con toda mi familia. Así es, jefa. Así es, pues iniciemos este día con esto, y luego el ratito van a ver... A mi padre, Jehová, con que ya me dio dio licencia estar aquí contigo. Sí, mamá, gracias a él. Y al ratito les muestro cómo vamos a hacer unos sopes. Le voy a echar unas gordas, o usted, unas tortillitas calientitas. Vamos a hacer, vamos a tortear. ¿Hora? Sí, vamos a tortear. Tortilla caliente, chile picante, aquí me tienen constante. Ándale, pues. Son de espinos, ¿eh? Ajá, y un guayabo. Este es guayabo, miren. No, pero todavía no es hecha, ¿eh? No, está chiquito. El orégano se me secó, miren. No, ¿qué es? ¿Orégano? No. Está bien seco. Mira nomás que chile de flores. Miren, ¿cómo tiene? Pues aquí va doña Luisa, para abajo, para la cabaña, va a echar sopes. ¿Va a echar sopes? No. ¿Va a tortear? A ver, a ver, a cuándo aguanto estará ahí para... ¿Y luego voy a hacer chile? Sí. ¿De morcacete? Sí. ¿Usted me va a ayudar? Sí. ¿Eh? ¿Me va a ayudar a hacerlo? ¿Qué? El chile. Pero no porque se enoje, ¿eh? No. ¿Por qué? Va a ser chile. Con cuidado, mamá. ¿Eh? Camine viendo el piso. Sí. Para allá no. Para acá. Sí. Ándele. Porque si no se me va a tropezar por ir viendo otro lado. Quiero decir, panazo, mamá. No, si no sirviera no viniera caminando así. Toda la lata. Así la di lata yo cuando estaba chiquita. Jeje. Diecinueve años estuve con usted. ¿Cuándo? Diecinueve. 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 Aquí viene la cefa al rancho. ¿Qué son? Flores de sino. ¿Saben cómo si el paso estaba así y volvó a ser ancho? No. Hay pasifloras, mire. Está lleno de pasifloras. En el piso, mire, ¿cómo hay? Agua fresca. Sí. Ajá. Vengase. Ahorita se... Vengase como si es blanca. Mire. Ahorita se asciende y ya yo le digo a quieras, me va a ayudar a tortear. Vengase. Con cuidado aquí, mamá. Tiene caliente, tiene caliente, tiene caliente, aquí no tiene constante. Aquí está constante. Con cuidado, mamá. Levante los pies. Levante los pies. Eso, mire, una sillita, a ver si puede. Ay. Es hora que tenga la banca. Eh, mire, cálale. Cálale. A ver si va a estar a gusto aquí. Ahí está. Sí. Siéntese. Me digas entonces, me lo voy a... Ya, páguenlo. Ay. Sí, porque ya se enredó. Sí. Miren a la jefa. Dicen que el que tiene hambre le atiza la olla. ¿Verdad? Sí. Eh. ¿Sí me oyó? ¿Eh? ¿Sí me oyó? No. Que el que tiene hambre le atiza la olla. Claro que sí. Miren. Ya está haciendo el chilito. ¿Dónde están los tomates? Miren, fíjate, está bien, le molió el chile. Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Mire. Mire la que no ve. ¿Cómo supo que ahí estaban los tomates? Ay, chaval, tengo mano. Mírala. No, ¿qué? No, ¿cómo le gustaba a doña Berta que le hiciera el chile de tomate? ¿Sí? Sí, me encantaba ella. Yo nada, ni siquiera comida más de la tuya. Ay, cómo me quería. ¿Qué soy todavía de vida? No. Apachúrrele. Y ahí está mi jefa. Pues sí le apachurro, pero se me juega por un lado. Ahí está la jefa haciendo chilito, miren. Ahí está. Le vas a ver más bueno porque ella lo va a hacer. Y ahorita la van a ver torteando. Ya véngase, mamá. Para acá. Véngase. Para que haga su sopi. Para que haga su sopi y ya está la masa. Véngase para acá por este lado. Mire. Cálele, a ver si no es mucha masa. Cálele. Cálele usted a ver si no es mucha masa. Está buena. ¿Está buena? Sí. Mira bien el comal. Sí. No se vaya a quemar. Un muchacho también lo veo bien. ¿Cómo nos dijo que un viejito? Pero ya se murió. No, no, no. Dice que un muchacho. ¿Por qué no dijo un viejito? Mírala. No se le olvide. ¿Cómo se tortea? Eso, doña Luisa. Que no se le olvide cómo torteaba. Mírala. ¿Por qué se le olvide? Todavía es mujer, ¿verdad? Sí. ¿Todavía es mujer? Claro que sí. Mírala. Chicos, sopototote. ¿Quiere otro? Otro chiquito. Igual de grande. ¿Cuál chiquito? De veras, me acordaba que mi mamá, si no se moja la mano, no tortea. ¿Míres? Sí, doña. No le diga doña. Está joven todavía. Dígale Marta. Ah, yo no sabía cómo se llama. Marta. Martita Sánchez. ¿Qué? Salazar. Martita Sánchez Salazar se llama. Salazar Sánchez. Oh, Salazar Sánchez, al revés. Al revés volteado. Miren nomás que sopotote se va a aventar la jefa. ¡Listo! Ya. Ya con él usted. Y no creo que se los coma. Los dos están bien gordos. Así es, pero los dos no los voy a comer. Ay, ya que no. Voy a decir tanto tiempo que tendría que no comer. Yo sé, mamá, ahorita le voy a servir ya. Siéntese, ahorita le sirvo. Ahorita le sirvo. Me siento borracha. ¿Cuántas se aventó? ¿Eh? ¿Cuántas se aventó? Con unas diez. Con razón está borracha. Ahora sigo yo. Ahora sigo yo. Unas tortillitas. Para invitar a Don Ángel que venga a desayunar con nosotros. Le voy a echar competencia. A sus tortillas. Mira nomás. Así se tortean al rancho. Ay, ay, ay. Miren. Miren nomás. Mis tortillas. Grandototas. Pida, mi hija. No. Le voy a servir. La que tanteo y la que sé que se va a comer, mamá. Yo sé la que se va a comer. Sopa de arroz con caldo de pollo. Ángel. Ya beses. Me voy. Listo. Ay, miren nomás. Qué chula. Aquí está. ¿Es el mío? Porque quieras. Ay, gracias. Aquí está. Aquí tú quieres. Muchas gracias. ¿No vas a saltar a esa sella? Sí, sí alcanza. Acá está más alta, sí. Vamos a ver, está más bajita. Sí, déjame traer una. Sí, déjame traer una. Sí, déjame traer una. Sí, porque este está bien bajita. Aquí está el chile. Espérate, mamá. ¿Quiere? Epa. Mira, mi hijo. ¿Qué pasó? Ay, el sope. Cuidado, mamá. Porque está bien caliente. No se vaya a quemar. Ay, chulada. No más qué chulada de tortillas. Miren, miren. Suavecitas, grandotas y hombre. Está más grandes que yo. Ay, ay, ay. Ahorita le voy a hacer más, ¿eh? Ay, está muy bien, gracias. Esta vez hago más caliente. Ay, huele rico la copita, moza. Está bien buena. Con el caldo de pollo, olvídate. Es una delicia. La sopa de arroz con el caldito de pollo. Está bien rica. Está rico, doña Luisa. Está bien bueno, ¿verdad? Ya la agarré bien ocupada. Es una chulada. Mira nomás, fíjense. La sopa con el caldito de pollo. No, hombre. Como dijo, dijo Gonzalo. Con el yopo. Bien rico. La sopa con caldito de yopo. Saludos, hijo. Y a todos mis hijos también. Bueno, mira nomás. Qué chulada le salió esto, ¿eh? Vamos a ver. Está bueno. Ay, Sebastián, no te aventaste. Como siempre te avientas, ¿eh? Todo te sale rico. Me aviento cuando me cae mal la comida. Ahí está. Desayunando a gusto aquí con la jefa. Y pues ahí están las tortillitas. Ahorita vamos a... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 él conmigo y yo con él hasta pronto que Dios los bendiga